Una foto familiar, bien playera, y por demás tierna entre Guillermina Valdés 41 y su hijo Lorenzo, 4, fruto de su relación con Marcelo Tinelli, 58, despertó la atención de los seguidores de la modelo de venida en empresaria, es que... De acuerdo a muchos usuarios, en esa imagen, que retrata a Guillermina, junto a Lolo jugando en la arena, al menor se lo ve demasiado delgado, se le notan las costillas, comentó una usuaria de Instagram. ¡Qué flaquito Lolo! opinó otro internauta. Algunas de las críticas que recibió Guillermina Valdés en la foto con su hijo Lolo. Instagram, guarden esos huesos por Dios, los tienen afuera, y... ¿Por qué se le notan tanto las costillas? Mal alimentado, agregaron otras seguidoras de la también madre de Dante, 17, Paloma, 15, y Elena, 13, hijos del productor Sebastián Ortega, 45. Entonces, entre tantos comentarios malintencionados, muchos fans de la mujer del conductor de Show, Smash, el 13, salieron a defenderla y ella les agradeció el apoyo, la imagen que generó la polémica. Instagram, acá es donde me doy cuenta en la sociedad de mierda en la cual vivimos. En vez de observar la imagen de la mamá y el hijo observan que está flaco. Gente pelotuda así estamos como país. ¿A quién va a salir gordo el nene si los papás son flacos, boludos? Escribió una usuaria y la modelo le respondió con un emoticón muy utilizado para expresar hartazgo. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. ¿Qué lindos? Por favor, qué flaquito, qué flaquito, con mi hijo me pasó, qué flaquito, si no tiene padres gordos, ¿a quién va a salir gordo el nene? Por favor. Qué lindo el nene, se dice, no qué flaquito o qué gordito. Da igual, opinó otra seguidora de Guillermina, quien también reaccionó a ese comentario al contestar, gracias por tanta sensatez. Esta no es la primera vez que Guillermina recibe algún tipo de crítica o ataque 2,0 por su hijo menor en su cuenta de Instagram. Guillermina Valdés. Instagram, de hecho, en noviembre de 2016, cuando Lolo apenas tenía dos años, la diseñadora de zapatos y dueña de la marca Valdés se jartó de los comentarios agresivos y borró una foto que había subido con su hijo. No se puede creer a dónde puede llegar la cabeza de ciertas personas. Saqué la foto anterior de mi hijo, por las barbaridades que escribían algunos, argumentó en aquel entonces la empresaria.